qué tal buenos días amigos mire aquí abriendo el Waze hoy día vemos que ya tiene la función para el pico y placa para la restricción vehicular que hay acá en lima los días lunes martes miércoles y jueves lunes y miércoles hay restricción para las placas pares martes y jueves para las placas impares ahora vamos a poner la placa para ver cómo funciona dice ingresa los dos últimos dígitos de la matrícula de tu auto Waze te guiará automáticamente según la política de restricción vehicular de tu ciudad en mi caso acaba con 13 es impar yo no puedo circular martes ni jueves por las vías prohibidas podemos guardar ahora yo me encuentro ahorita en san juan de miraflores si quiero ir por por decirlo así vamos a ver porque vamos a ver si figura con el horario o es por por todo el día porque como sabemos ya son 10 y 18 y ya el pico y placa ya no está habilitadas para esta hora solamente hasta las 10 de la mañana ahora vamos a poner para la avenida los alizos en el cono norte en los olivos por donde nos manda si es si es por horario o es para todo el día la opción del Waze vamos a ver si efectivamente ya está por por horas porque si lo manda por la avenida panamericana sur por evitamiento y la misma panamericana norte o sea ya está configurado en el mismo Waze para los horarios de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a 9 de la noche ya está configurado configuren compañeros ya está configurado